Eduardo y Ernesto son dos emprendedores que decidieron mover su creatividad y sobre todo hacer lo que les gusta. Para aprender, comenzaron con la facilidad de los tutoriales que veían en YouTube para hacer cerveza. Nos gusta mucho la cerveza y tenemos un buen amigo que se llama Chema Duárez, que él producía, pero como que queríamos hacer algo propio, como algo con nuestro estilo. Y pues no quedarnos como atrás en producir algo también para Oaxaca. Su proceso creativo se tradujo a probar su cerveza, reforzar ideas para tener su propia fórmula y realizar sus primeras cocciones. Todo el trabajo previo se ha enfocado en perfeccionar y crear sabores, además de incursionar en la moda de los food truck, un tipo de establecimiento en forma de carrito, pero con la diferencia de llevar productos gourmet o artesanales a costos accesibles. Pues nos animamos a poder emprender un negocio dedicado a esto, a hacer algo innovador, nuevo, que no existiera en esta parte del país, ¿no? Que es un negocio únicamente relacionado a la venta de cerveza artesanal en barril o en drag, ¿no? Es por ello que en coordinación con un grupo de empresarios oaxaqueños, implementaron el parque Food Truck, donde se ofrecen una gran variedad de productos, entre ellos la cerveza de Beer Truck Company. No es una cerveza pretenciosa, es una cerveza que todo el mundo se pueda tomar y que sea algo rico de gustar con cualquier comida. Entonces es muy fácil de digerir y es para todo el público. Esta forma de presentar su negocio es una alternativa de pasar de lo convencional, además de fomentar el uso de la energía solar. Cuidan el medio ambiente con el poco uso de vasos desechables y la entrega a domicilio en bicicleta. Y próximamente, la implementación de espacios Dog Friend. Para el Imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antonio.